La Escuela Comercio Nº 2 se adaptó a un sistema totalmente presencial con la vuelta a las actividades después del receso invernal. Y nosotros tenemos una matrícula muy numerosa y las aulas con un espacio muy reducido. Entonces, desde que inició el ciclo lectivo 2021, lo que se optó, que era lo más idóneo, fue conformar burbujas. Entonces, una semana asiste una burbuja y la siguiente semana otra burbuja. Eso no quita, ¿no? Disculpe, que se utilice biblioteca, que se utilice laboratorio, el piso informático, los patios, ¿sí? Pero también con las temperaturas tan bajas, algunos espacios se complicaban para la utilización. Máximo que en contraturno tenemos educación física, entonces ya tienen destinados algunos espacios ellos también. Hasta el día de hoy tenemos estudiantes con dispensa. ¿Qué implica esto? Para el grueso de los estudiantes está la presencialidad por burbuja, semana por medio. Pero para aquellos estudiantes que por determinadas patologías no pueden asistir todavía a la escuela, se continúa con la virtualidad. Se continúa subiendo las actividades a la web no de la escuela y se continúa dando clases en casos muy particulares y recibiendo actividades por la virtualidad. Estimamos que hasta que la población estudiantil, que teníamos la esperanza que en esta primera etapa, que ya bajó en la edad de vacunación, los sextos serían los primeros que podrían asistir, ¿sí? Y digamos ya sacando lo que es burbuja. Pero no lo podemos hacer hasta que el estudiantado no esté vacunado.